Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una recopilación de algunas kills que hicimos el otro día Jugando en stream en Facebook con Pivot Que sé que a muchos de ustedes les encanta que suba partidas jugando los dos juntos Así que nada, espero que disfruten este video Si les gusta dejen un like Ya saben, si me quieren ayudar un poco más usen el código CODTV en la tienda de Fortnite Y acuérdense que todo esto sale en Facebook Todo lo que ustedes ven en YouTube está siempre en directo en Facebook Así que pásense por la descripción de mis videos Y van a ver ahí el link para que me puedan seguir Y nada amigos, espero que disfruten mucho Gente, nos vemos durante el mismo Chau Matalo, 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 matalo Tengo arma Bien Muerto, muerto, muerto Nice Ok, rompe por atrás la pared nomás esto Ven, ven, ven Oni-chan Así voy a estar en la cama en España, mirá Ay, qué rico No Man, ¿por qué se me está trabando tanto la PC, boludo? Bien Rematá, 100 de vida Si rematá es 100 Bien Eh, man, no sé, voy a tener que formatear yo Se me está trabando la PC, loco Dale, cogeme, cogeme bien, dale Ok, ok, ok Ok La única que duerme con media pija adentro es la mamá de Wowie Pone uno Eh, no descansen, boludo Encima esto no tira vida, ¿no? No tira shields, nada, boludo No Sí, sí tira, sí tira, sí tira De la caja de munición Estoy a 30 de vida ahora, me van a perder un tiro y me van a detonar Eh, 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 hay gente conmigo Dejalo, es tocadísimo, le pego el último tiro, porfa Ahí está, foneado Comió, sin escudo, sin escudo Comió, comió Cuidado, cuidado, cuidado No, man, está tirando granada, corre de ahí Oh, oh, shit What? A matar, creo Oh, my God Muy bien ¿Qué hago acá, boludo? Vení, vení para acá Vení acá Oh, shit, man Bueno, ya fue Acá nomás, eh Acá hay un cofre Ahora los dos a 30 de vida, estás loco Oh, my God No me dan nada de escudos Verdad, no hay escudos, con razón Estamos f***ed, bro Yeah Súper caerísimos A ver, ¿dónde viene chupapija este? No, estoy muerto Yo tengo cero mats, eh Yeah Estoy pobre No, no, no ¿Dónde están? No, man, estoy cagado ¿Me escondo? ¿O voy con vos? Sí, sí No sé Bajo Ven, 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 ven No, tengo miedo, man Estamos bien, estamos bien Jugando la World Cup Ok, ok No puedo creer que estamos jugando Si yo hubiera la World Cup, esto ¿Cómo subiste ahí tan rápido? Soy una rata Una rata que cacha ¿Dónde están? Oh, my God, man Uy, uy Uy, uy, uy Cuy No, ¿qué pasa acá? Oh, my God Yo cerro acá, ¿dónde están? Vete, ven Uy, ¿de él eso? No, no, no Todo se está cambiando ahí No, bro ¡Acá, acá, acá! ¡Ah! ¡Mierda! Yo, vete, vete ¡No, no! Yo, yo, vamos Tú puedes, tú puedes Mate a dos, boludo Yeah, yeah, yeah Nice No No tengo mats ¿Dónde los mataste? ¿A ellos? Oh, my God ¡Qué disparo! Vamos, una más Donde los maté hay mucho loot Ahí, ahí, ahí Está una bala No tiene escudo Cuártate Está blanco Una bala Tienes una bala de pump Tienes una bala de pump Ok ¿Dónde está el chupar? ¡Uh! Let's go Let's go ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¡Concha! ¿Le vamos a pepear a esto? Te pego blanco 22 blanco Man, yo tengo para atoxiquiar Granada ¿Es uno solo? ¿Le vamos o nos vamos nomás? ¿Qué pasa, una? ¡Uh! ¡Uh! ¡Muerto! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Holy shit! Muerto ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Pobrecito, man Al otro ni lo vamos a lootear, ¿no? Nos vamos ¡Ya, vamos! ¡Me da tu vida! ¡Va a morir, man! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, boludo! ¡Oh, my God! ¡Qué miedo, man! Estamos cerca igual ¡Dale por el agua, boludo! ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale, turbo! ¡Uh! ¡No, man! ¡Va a morir, boludo! ¡Fua, man! Este está loco, boludo La licencia ni a palo, ¿eh? La driver's license ¡Yeah, yeah! Me da la vida Que tenés que pelear ahora, vos, ¿eh? ¿No tienes nada? No tengo nada ¡Mirá, allá hay gente! ¡Yeah, yeah! ¿Te pedaste? No, no, no ¡Ey, le tiramos todo! Tengo granada El de arriba le saqué 60 De escudo Va, va más cerca, más cerca ¿Cuántos mats tenés? Tengo 300 por ahí Ah, ok Uy, le quité escudo a uno Le quité escudo a uno En altura ¿Ese le saqué 40? ¿Blanco? O escudo Escudo, escudo Tiro granada, man Ya fue ¿La estoy tirando bien o no? No, no, no Oh, pa'l culo La peor granada de mi vida ¿Se puede tirar todo? Ya, ya Va, uno subiendo ahí, mirá Uno nadando abajo ¿Vamos a ese? Ah Nadador, se cree Mirá, se van, se van Uno blanco ahí Muerto uno El otro, el otro matalo Está blanco, está blanco Así te da vida Muerto, muerto Eso, nice Yes Let's go Let's go, let's go Mirá, los otros se van allá ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nadando Ya, marqué Ya, uno se fue a la izquierda Y el otro en la construcción esa Ok, ok Vamos, vamos Uh, este tenía bastantes mats What the fuck ¿Lo ves? Uno se fue a la izquierda, eh Tipo, para ahí Onde marqué Ok, ok O viste a los dos acá Ah, veo uno al fondo Ahí está, al frente tuyo Le quité escudo Le quité escudo Está blanco, está blanco 100 de vida tiene 100 de vida Cuidado, cuidado Uy, se cayó Tomó daño ¿Lo mataste? Ya Ahí No sé dónde está su amigo Sí, tenés que matar al otro vos Por la vida Creo que estoy en el arbusto En el arbusto conmigo Ven, ven, ven Amigo Man, tengo Wow, man Toda la granada que tengo Y ahí, ma Eh, 100 de piedra Tomá Y pobre Ahí están Ahí Man, toma, toma Tomá Vos tenés granada Tomá Agarrá todo esto Toxiqueá y matá Así te da escudo Ok, ok Ya, ya, ya Ahí lo tiro Yo también tiro, eh Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale No Oh, my God Siguen cayendo, boludo No Oh, no lo veo, no lo veo No, no lo veo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Amigo, nos ven ellos, boludo Bien, bien, bien Ahí está, ahí está, ahí ¿Dónde marqué? ¿Dónde, dónde, dónde? Está ahí en el centro ahora Está en la esquinita esa Conmigo, conmigo, conmigo Cierto Nice Nice Tu Acá tenés otra escopeta de esta Ok Dejo el lanzacohete Vos tenés granada, ¿no? Ya, ya, ya Tres más acá Man, ¿qué fue eso de granadas, boludo? Casi matamos a más ahí Ya A todos Ahora sí tengo mil de metal, mil de madera y ochocientos de piedra, boludo Ahí están, están, ahí enfrente Al norwest Uy, uy Te pegaron Toxiqueo granadas 100 de vida 100 de vida, uno Muerto uno El otro viene acá abajo Matalo vos, matalo vos Matalo vos Yeah Ahí está todo, ahí está todo Lo encerré acá Acá adentro está encerrado Dale, dale No, mira mi vida, boludo Uy, no No, mira la vida que me dejó, boludo Espérate, espérate Creo que atrás había una bazooka de vida, ¿no? ¿O no? No, no Creo que no No, no hay de eso acá Oh my god Mirá la vida que tengo ahora, boludo Amigo, 10 de vida Ay, no A mí en la montaña, la montaña, la montaña, la montaña Hay gente Ok, man Tenemos mats de sobra Vamos a gastar Let's do this No, no, no Granadas tengo cuatro, eh Aprovecho Yeah Estoy tirando, a ver si llegan Llegaron, no Oh, man Por poco Fuck Oh, es ni paso Fuck me Me tiro 40 de vida Oh, shit No Fuck me No Creo que igual podés revivir, ¿no? Ya, ya, ya Te puedo revivir Te puedo revivir Igual no es necesario, ¿no? La ganás, la ganás, boludo Dale, dale, rusheá, la ganás Miren lo que hago, eh Hago que no me levante porque confío en mi compañero A ver, a ver A ver Ok, ok, ok A ver A ver, a ver Uh, uh, uh Uh, shit Shit Tiene miedo, tiene miedo ese A ver, a ver Oh, oh, ok Oh, my God El tripsi gods, bro Uy No, fuck me Muerto Até otro Uh, mierda Tiene miedo sonrada Más Food Tiene miedo sonrada Ê Voy matando a tres ¿Vos estás bien? Sí, sí, sí Nice Let's go, maté a todos aquí Oh my God No sé cómo Uy, a más gente también Me gusta Más plata Uy, sí, sí, sí Todo muerto, dale, loco, dale Amigo, qué tanto va a construir, crack Ay, amigo, ay, amigo, ay, amigo La tengo complicada Me están tirando como 25.000 granadas, boludo Estoy muerto Uy, no, ya te di a los hí, ya los hí Ya está, estoy muerto, amigo No, 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 no No, ay, lo maté, no lo pude rematar, boludo No, 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 no